Estoy a punto de entrar a un mercado muy famoso aquí en Guadalajara, donde dicen que las falsas millonarias compran sus bolsas carísimas. Así que si tú quieres saber qué vamos a encontrar, sigue viendo este video. Disculpe, ¿esta bolsa Louis Vuitton qué precio tiene? Esta a $400 pesos. Segundo la había visto blanca. O plateada, ¿no? Plateada. Es plateada. ¿$400 pesos? Esta no es como la original, ¿verdad? No es como mismo diseño. ¿Clone? Ajá, ¿qué viene siendo clone? Esta es mi réplica. ¿Esta es réplica? Aquí se la van a vender como clone, pero no son clones. Es réplica. Es réplica. ¿Los clones? Los más parecidos así te van a costar $8,000, $10,000. ¿Los clones? Los clones. O sea, esta es réplica. ¿Réplica? ¿Pero qué es la editora? La calidad. La calidad. El clone es de pie. Y aún en los clones hay calidades. Ok. Porque yo he traído clones de $100,000. Y son clones, dependiendo cuál marca sea. Yo porque una muchacha me encarga, no porque la chaga para vender. Yo no la tengo. ¿Y si yo le encargo como una bolsa de... Ahorita no estoy yendo a China. Está cerrando a China. Ya desde la pandemita, que sí se merece. Ok, muchas gracias, hermosa. Mira. Son Versace. Gucci. ¿Esta qué precio tiene? ¿Qué precio? $3,300. ¿Es piel? Sí, sí. No se va a hacer fea. ¿Esta también es piel? Sí, amiga. ¿Esta qué precio tiene? Igual precio de $300. O sea, la verdad, yo no me daría cuenta, ¿sabes cómo? Si lo ves, tú te darías cuenta. Dime la verdad. No. Es que están literalmente... También son de piel estos, ¿no? ¿Ves? También es premio. ¿Qué tipo de tela? Mira, igualito. Sí se parece mucho. Muchísimas gracias, hermosa. Disculpa, ¿qué precio tiene la Gucci? Esta $750. $750. ¿Esta qué precio tiene? $8,50. ¿$8,50? Esta viene siendo como la red. Nada más que no viene con caja. ¿No viene con caja? Pero es muy parecida, ¿no? Si tú me la ves puesta, ¿crees que se den cuenta que no es original? No, porque en sí lo que le cambio, a veces son como un poquito lo de las costuras. ¿Esta qué precio tiene? $8,50. $8,50. ¿Esta no viene con los detallitos? Gucci no tiene estas letras. Siempre lo tiene acá. ¿Esta qué precio tiene? $1,100. $1,100, pero pues ya viene con su cajita y todo, ¿no? ¿Viene con cubrebolsa o solo la... Sí, con cubrebolsa. ¿No tienes la Dior que es como... Que es así, un poco... ¿No? La Dior nada más como esta, parece como un... Sí, que parece como un... No sé cómo puedo... Es la que estaba buscando. ¿Cómo se llama la Dior la que está así? La de riñón. ¿Cómo? La de riñón. Riñón. Sí. ¿Esta no la tienen? ¿Y no les va a llegar pronto? La hipotizada, ¿no? No, pues nos damos una vuelta. Sí. Cualquier cosa. Muchas gracias. Chicas, acabo de salir y la verdad quedé sorprendida. Hay bolsas que están increíbles, de calidad increíble, pero recuerden que esto no es legal. No lo hagan, por favor. No está bien. Pero quiero que me comentes qué fue lo que más te sorprendió de lo que vimos ahí adentro. Yo soy Ashley y nos vemos en el siguiente video.